Muy buenas a todos, aquí Rustaz con K. Mayúscula. Y bueno gente, no estoy de humor, no es un vídeo feliz, no es un vídeo alegre. Y bueno, como habéis visto en la miniatura, imagino que también en lo que viene a ser el título del vídeo, me han estafado. Me ha estafado una tienda que ya lo he dicho en... lo he puesto en la miniatura y lo voy a volver a decir, y es Zex. Zex me ha estafado, lo vuelvo a repetir, Zex me ha estafado, por si quieren tomar algún tipo de cosa legal, no creo, porque no van a ver este vídeo, pero sí, me han estafado con una situación que os voy a contar a partir de ahora. Esto que os voy a contar a pedido va a ser un poco de mucho texto, pues es para poneros en contexto. Vale, el juego del que estoy hablando y del que me han estafado es este de aquí, un juego de PSP que se llama Popolo Croix, que es un juego, es un RPG, es un juego que bueno, ya hablaré de él en el vídeo de comprar del mes, pero con su RPG, así podría ser Zelda y demás. Bueno, Popolo Croix no es un juego excesivamente raro, la verdad, es un juego de PSP, los juegos de PSP no son raros, tampoco es excesivamente caro, este me costó 25 euros, pero sí que, bueno, si quieres acceder a través del mercado de segunda mano de Wallapop, sé que es un poco más carillo de encontrar, ¿no? Lo cuerdas por 30 euros y luego los tienes por 40, o sea, como digo, no es tan caro y el precio no valía tanto, pero bueno, el que se pueda ahorrar un dinerillo, pues prefiero ahorrárselo, ¿no? Y a mí me pasaba y sabía que en Zex lo tenían desde hace bastante tiempo, como digo, en varias tiendas, pero ninguna en Madrid. Sabía que tenían a Stoken, pues no me acuerdo si era en Andalucía, en alguna tienda de Andalucía, de Huelva creo que era, algo así, no sé, tenían como tres juegos, pero eran fuera de Madrid. Y claro, en Zex, como digo, lo tenían 25 euros y yo estaba atento, de vez en cuando miraba a ver si traían alguno por Madrid. Bueno, hace poco ha sido mi cumpleaños y bueno, una situación que me pasa a mí es que mi familia no sabe de videojuegos y yo cuando quiero que me compre un videojuego, sobre todo de segunda mano, pues no tienen ni idea, entonces lo que hago es yo me compro los juegos, se los doy a ellos y luego me lo dan y me hago sorprendido, ¿no? Un poco así, pero bueno, para que os hagáis a la idea. Entonces, pues como digo, fue mi cumpleaños hace relativamente poco y mis padres me preguntaron que qué juegos quería o que quería por mi cumpleaños y yo les dije un juego que, bueno, ya hablaremos de él en el futuro, en el video de comprar del mes. No quiero revelar nada para que no os haya la acción de spoiler de ese video. Y bueno, pues ese juego tenían stock en varias tiendas, ¿no? Tenían, pues aquí en Madrid, tenían en la calle Alcalá, que es el dex que me pilla más cerca, pero también tenían en Usera, creo recordar, no sé, tenían en varias tiendas de Madrid porque no es un juego raro y de hecho, pues oye, había basado ese videojuego, así que dije, a tope, voy a comprarlo para mi cumpleaños. Y bueno, pues me puse a mirar este Popolo Croix. A ver si habían traído stock a Madrid. Y me encuentro la sorpresa de que sí, efectivamente habían traído en una tienda de Madrid, una que me pilla bastante lejos. Sí que no voy a decir la tienda, eso ya sí que no lo voy a decir, porque lo que es la tienda me trataron muy bien, pero bueno, luego me hicieron esta guarrada que os voy a comentar ahora. Pero me trataron bien, pero bueno, la tienda no voy a decir para darle mala fama, a lo que es la franquicia sí, porque todo el mundo conoce lo que hace Zex. Y bueno, pues como digo, me he pillado bastante lejos de casa, pero bueno, también vi que ese juego que quería por mi cumpleaños, esa parte de este Popolo Croix, también estaba en esa tienda. Así que dije, oye, voy a aprovechar después de clase, después de las clases que tengo, voy a esa tienda, me pillo el juego de mi cumpleaños y también aprovecho y me compro este Popolo Croix. Porque joder, Madrid no había traído. Y era la única tienda aquí en Madrid que lo tenían. Tenían en teoría un Popolo Croix en stock. Así que me dirijo allí a la tienda y demás, y bueno, tardé lo suyo y llego a la tienda. Lo primero de todo es que me encuentro ese regalo de cumpleaños, ese juego, lo encuentro y veo que en esa tienda tenían tres juegos estos concretamente y me encuentro que tenían dos en las estanterías. Lo cual ya me extrañaba. Dije, hostia, esto es un poco raro. Tenía tres en teoría. Y la verdad es que los estados de esos juegos no eran el mejor. Una caja estaba muy arañada, el otro tenía un picotazo, creo que alguna carátula estaba un poco tocadilla y tal. Cogí el que relativamente mejor estaba, sin mucho gusto, pero bueno, dije, ya que estoy aquí y me pongo el viaje, lo voy a comprar. Y bueno, luego sí que es verdad, voy a decirlo, cuando fui a caja a comprar y luego os comentaré la situación que también pasó en caja, pues bueno, vi que tenían el tercero en la estantería y le pedí a la chica, la tendrá, que voy a decir que la chica era un amor, era maravillosa, era muy agradable y no me puso ningún problema en nada. Le dije si me podía enseñarse que tenía la estantería, me dijo que sí, que sin ningún problema y efectivamente se estaba en mucho mejor estado. Le dije que si me lo podía cambiar, me dijo que sí, que sin ningún tipo de problema. Y de hecho, luego hasta me dio a elegir entre los distintos discos que tenía para ver cuál estaba mejor. Estaban todos bien, así que dije ese mismo. Y bueno, me llevé, como digo, ese juego sin ningún problema. El problema llegó con el Popolo Croix este. Cuando estuve buscando en PSP, no encontraba el juego, no veía dónde estaba, decía, pues ¿dónde está? Y la verdad es que no es un juego difícil de encontrar, porque no es como un juego, yo que sé, un The Legend of Zelda, que no sé si encontrarlo en la Z, en la T, en la L, es como que puede variar. Popolo Croix es Popolo Croix y en vida por P. Bueno, estaba en la P, estuve buscando, buscando y lo encontraba y bueno, al final encontré que estaba detrás de unas cajas de un juego de PSP y estaba ahí como escondido. Y dije, cosa más rara, pero bueno, no le quise dar mayor importancia. Dije, es un juego que a lo mejor la gente no le interesa y lo tiene ahí apartado. Con la sorpresa de que, en vez de tener una caja, tenían dos cajas de Popolo Croix. Como os he dicho, en tienda online ponía que solo tenían uno y me encontré la caja que tenían, como digo, en la estantería que tenían dos cajas. Lo cual ya me llevaba a sospechar porque decía, oye, pero si ponía que tienen uno porque tienen dos. Una cosa un poco rara y ya me olía que uno de los dos juegos pues efectivamente iba a ser repro, iba a ser una cosa que iba a ser una grátula impresa o lo que sea. Y cuando cojo los dos juegos, aquí en este caso tengo un Star Wars, la fuerza, el poder de la fuerza, para luego enseñaros una cosa, pero bueno, cuando cojo los dos juegos así, noto que el tono de un juego era distinto al del otro. Es decir, que era como que el satinado era distinto, que los colores eran distintos y era un poco raro. Yo dije, uno de los dos, me puse a mirar también la parte de atrás y uno de los dos juegos tenía, como digo, la carátula como parecía ser más impresa porque las letras estaban más difumniadas, no se consigue leer del todo bien y en cambio el otro sí que parecía que estaba bien. Y dije, vale, tiene pinta de que es ese otro, pero yo lejos de fiarme, y dije, voy a ver las carátulas. El que parecía que era repro tenía una carátula pues de un tono más original, es decir, una carátula más de papel cartón y demás, y ya me llevó un poco a duda. El otro, en cambio, tenía una carátula de papel y ya decía, y ya me saltaron las alarmas porque dije, ¿cómo es posible que uno, que parece que es el que parece de verdad, que oye, pues todo parece indicar que es de verdad porque este es de papel y el otro que parece más falso tiene una carátula en plan de papel cartón o una carátula de verdad? Y aquí llegaron mis dudas. Me tiré de verdad cerca de 20 minutos, media hora, con los dos juegos en mano, intentando ver diferencias, semejanzas. De hecho, cogí el móvil y comparé con algunos que había en internet, de Wallapop, de eBay y demás, y la verdad es que tenía bastantes dudas porque además uno como que parecía que a lo mejor, yo qué sé, se había podido caer en agua o algo la carátula porque era muy raro y no tenía ni idea y como digo, me tiré como cerca de media hora buscando diferencias, semejanzas y demás. Cuando iba a coger el que tenía papel cartón, me encuentro con la situación diferente porque claro, una carátula de papel ya te da muy mala espina, no hay carátulas de papel, gente, ya lo voy adelantando, no hay ningún juego que tenga una carátula de papel, de papel folio, o sea, puede tener otro tipo de carátula, pero un folio imposible que sea una carátula, de verdad. Y entonces, cuando cojo el Popolo Croix ese que era de papel cartón, me encuentro con que tiene unas cosas que os voy a decir aquí. En primer lugar, no sé si lo veréis, el logo de Sony que está por aquí, estaba muy pegado al lateral. Cuando digo muy pegado, es muy, muy, muy pegado que incluso se comía parte del logo, no se comía mucho pero se comía parte y dije, esto es imposible. Me puse a enviar, como digo, otros juegos y no había ninguno que se comiera el logo de PlayStation. Pero ya no es solo eso, sino el logo de aquí del mando de Sony, no sé si lo conseguiréis ver, voy a intentar hacer zoom, veis que como tiene un degradado que pasa de blanco a negro o de blanco a gris, pues ese degradado con la mitad del degradado se veía como que se cortaba muy de repente, es decir, tenía, no sé si lo sabéis, pero bueno, el que maneja algo de Photoshop y demás, cuando veis que una capa no tiene nada de imagen, es decir, que está invisible, tiene esos cuadraditos como grises y blancos, ¿no? Pues esa mitad del mando era así. Y dije, este es imposible que sea porque no puede ser que en plan esté así, ¿no? En plan que tenga un logo muy al lado y el otro tenga este fallo de impresión o algo así. Era muy raro. Y en cambio, el otro, el de la carátula de papel, tenía problemas que os voy a decir ahora porque el que me llevé fue el de la carátula de papel. Ahora os voy a explicar toda la situación. No sé si lo veréis, no sé si lo apreciaréis, pero si hago zoom aquí o hacer esto, a ver, voy a hacer ahí para enfocar, a ver si enfoca, a ver, no sé si logrará enfocar. Bueno, creo que sí que se nota un poco y es que aquí veis como que tiene un poco de blanco. ¿Por qué? Porque es una carátula de papel, la han recortado con tijeras y se dejaron ahí un poco de papel. Como digo, ambos juegos tenían cosas que te hacían pensar que eran repro y que no sabías cuál de los dos puede ser original porque decías este puede ser por esto pero este tiene este otro. Entonces ya cansado de estar ahí investigando y mirando porque yo me imaginaba que en uno de los dos sería original, voy allí a la caja, hago lo del Xenoblade o lo del juego ese de mi cumpleaños, ya sabéis que es un Xenoblade, no voy a decir cuál, pero hago lo de ese juego y luego ya digo por el Popolo Croix y digo, oye mira, tengo esto, me dice, ¿qué pasa con este juego? Digo, mira, tengo estos dos juegos y tengo la sensación de que uno es carátula empresa. ¿Me podrías decir cuál es? Me dice la chica, sí, sí, como digo, la chica majísima. Sí, sí, claro, sin problema. Le da así la vuelta, lo coge lo que viene a ser la parte de atrás y me dice, es este. Y me código así, ¿de cómo? ¿No ha sido tan rápido? ¿De por qué? Y me enseñó que los códigos de barras, este es un Star Wars y este es el Popolo Croix, pero bueno, que los códigos de barras, pues como veis son códigos de barras normales, pero en cambio el que en teoría era repro tenía el logo de Zex en medio, o sea, era aquí, como digo, el tal, el código de barras y en el medio tenía el código de Zex. Yo me fui y dije, pues me cojo el que en teoría es original, ¿no? Lo compro y sin ningún problema. Y aquí viene ya la duda por el tema de que me han estafado. Me han estafado porque ni este era original ni el otro era original. Ninguno de los dos era original. ¿Por qué? Este es imposible que sea original porque os he dicho, carátula de papel, yo no supe que este era el de la carátula de papel hasta que llegue a mi casa. Dije, no quiero comprobarlo hasta que llegue a casa porque no quiero allí montar ningún pollo, no quiero liar nada. Voy a mi casa y me lo compro. Imposible que haya una carátula de papel y como digo, que tengáis ese reborde de papel es muy raro, carátula de papel es raro y luego vais a ver que por ejemplo el satinado de los colores no tiene nada que ver. Como digo, este Star Wars el poder de la fuerza es original. Vamos a acercarlo. No sé si lo veis por aquí. A ver, vamos a intentar hacer zoom que enfoque ahí el logo de Sony. No sé si lo vais a conseguir ver. A ver, vamos a hacer un poquito de zoom. Vale, parece que parece que no se termina de hacer el zoom del todo bien pero bueno, yo creo que más o menos se distingue. Este es el Star Wars este es el Popolo Croix. Este rojo veis que es como mucho más intenso que este y no es porque como digo por el tema de que no de que no está enfocando la cámara. Ahora la luz me está haciendo cosas raras pero bueno. No sé, por eso veis que esto es como un rojo mucho más por así decirlo rojo artificial y esto es un rojo un poco más apagado y luego pues el tema de los colores pues bueno, si pudiera hacer zoom y tal lo apreciaríais mucho mejor pero este código por el tema de los colores es repro porque se ve que los colores no salen así pero es que el otro igual. Entonces aquí viene la duda ¿por qué te estafan? ¿por qué te engaña? La chica no sé si tendría consciencia o no no tengo ni idea la verdad la chica no sé si es la gran culpable no tengo ni idea pero como en una tienda que en teoría te da garantías que en teoría si atiendes una mano reconocida te pueden hacer esta guarrada entiendo el tema de las carátulas impresas lo han dicho muchas veces que le roban las carátulas y con forma de protección pues ponen carátulas impresas no hay ningún tipo de problema yo lo entiendo pero que cojan la carátula luego original y te la den lo que no puede ser es que no tengan un juego original no tengan la carátula de un juego original que tengan solo lo que viene a ser el cartucho el disco lo que sea de hecho este por suerte tiene el manual por suerte tiene el manual pero no puede ser que tengan eso el disco el manual el cartucho lo que sea y luego no te da la carátula y te lo pongan ahí y no te avisen de la carátula de repro y si como dicen en el código de barras pueden tener que pongan CES pero en este no lo ponía en este lo ponía no lo ponía y Popolo Croix no es un juego que tenga la carátula en papel lo tengo claro porque tengo un amigo que tiene este juego y fue el que me lo recomendó me ha enseñado la carátula y efectivamente no es de papel es de este papel cartón entonces yo tengo por así decirlo dos teorías la que os he dicho los dos eran carátula impresa eran carátula repro y te iban a estafar igual lo que vale me parece una vergüenza y una cosa que creo que habría que incluso que denunciar y la segunda que este fuera el repro el otro fuera original y por no vender por así decirlo el original le pusieran el logo de CES cosa que ya me parecería peor todavía porque ya no solo te dan pie a confusión como me pasó a mí que estuve media hora viendo a ver cuál de los dos podía ser original sino que es que encima están jodiendo una carátula original os quiero avisar con esto por un sencillo motivo porque primero de todo evitar comprar CES siempre yo cada vez compro menos y pues con esta cosa ya voy a comprar cada vez mucho menos al no saber que sea un juego que veis allí que tenga un precio muy bueno un juego que estéis buscando mucho y que haya muy poco en stock como por ejemplo me pasó a mí hace muchos años con un Pokémon Exploradores del Cielo un mundo misterioso Exploradores del Cielo que estaba a 35 euros y solo había en un CES y me lo pedí para recoger en casa si no es una circunstan de este tipo no compréis porque sobreponen los precios de los juegos es una vergüenza y te hacen estas guarradas así que por ejemplo el otro día voy a ser sincero cuando fui al game que bueno fui a recoger una cosa en mi cumpleaños también vi varios juegos de PSP también y también tenían caratulas impresas pero es que esas se notaban a la lengua que eran impresas o sea yo lo vi y decía imágenes difuminadas no se ve bien las letras se nota que el satinado es muy distinto pero es que estas dos de CES como digo daban vía confusión de que cualquiera de los dos cualquiera de las dos podría ser original en plan una por el papel y el otro por el satinado y por la forma de que estaba enfocado todo en plan de que no había imágenes desenfocadas o sea vais a ver que esta es la de papel no tiene imágenes desenfocadas como digo el tema de las letras está bien entonces me da pira confusión y como digo si tienes un stock por qué pones que en plan si tienes solo un stock por qué pones que en plan o por qué pones dos cajas en esta antena y sé que solo tenía un stock porque la chica como digo con el juego de mi cumpleaños me sacó los tres discos que tenía con el senón y me dijo coge el que quieras y en cambio con este Popolo Krois solo me dio uno ¿por qué? porque solo tenía un uno entonces ¿por qué hacen esto? o sea yo de verdad CX es una tienda que mucha gente hablaba mal pero que yo nunca he tenido ningún problema con ellos siempre ha estado bien de hecho con algún tendero me he llegado a llevar de hablar con ellos y tal y guay pero sinceramente cada vez compro menos ya no solo por los perdidos sino por estas cosas ya se estaba avisando de que iba a haber carátulas impresas de muchos juegos ¿no? de Nintendo DS y tal pero esto que han hecho me parece una guarrada ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? como digo que de una pie confusión con estos dos no te avisen de cuál es la carátula impresa y lo resulta que además es que las dos eran impresas me han estafado porque me han vendido la carátula de un juego original sin ser original no por el juego porque el juego funciona bien el manual funciona bien pero he pagado 25 euros por un juego que es falso por decirlo la carátula es falsa y alguno me dirá crustas pues devuélvelo y sería la opción correcta pero es que Zex no devuelve el precio en dinero devuelve en vales de tienda entonces si quieres que te devuelvan el dinero te van a dar 25 euros de vales de tienda para que te lo gastes en otra cosa y yo personalmente no me apetece volver a gastar en un Zex si me dieran el dinero de vuelta pues claramente sí que lo cancelaría pero sin ningún tipo de dudas cancelaría este en plano devolvería este juego para que me dieran mis 25 euros pero me lo van a dar en vales de tienda y personalmente en Zex como digo no tengo ganas de comprar nunca más como digo alguna vez tendré que pasar por el aro con algún juego pues no quiero comprar nunca más y me parece mal y si lo quisiera comprar en wallapop pues ya como digo tengo que pagar 30 euros 40 euros y no me apetece entonces me lo voy a quedar pero sinceramente me parece una vergüenza y una estafa lo que me han hecho con esto de verdad me dan ganas de coger como digo la carátula en plan el papel este mierda porque es que bueno voy a sacar es que es es papel o sea es esto es papel o sea no es papel cartón como en Star Wars esto es papel y me dan ganas de verdad de coger y partirlo y romperlo delante vuestra pero entre coger y romperlo y que se me quede el juego así como vacío y tener aunque sea la carátula de papel pues previo tener la carátula de papel pero sinceramente esto es un aviso que os quiero dar Zex está haciendo y como digo el otro día también me lo encontré en game están haciendo muchas cosas de poner carátulas impresas de verdad por favor gente estar muy atentos con estas cosas porque normalmente no os van a avisar así que ir vosotros a preguntar si el juego es original si la carátula es original sobre todo vosotros también tomar vuestras propias medidas si ya os encontráis un juego que tiene una carátula de papel como es este caso dudar dudar porque probablemente no sea original y si veis que puede ser algún tipo de duda a lo mejor de que como digo de que no sea de papel de que da ese papel cartón de una carátula probéis cosas dudar preguntar de verdad y sobre todo afianzaros con grupos de eso de Telegram de Discord de Whatsapp o lo que sea de gente que realmente entienda de videojuegos y sobre todo si pueden tener el videojuego que queréis mejor para que os den consejos os pasen fotos y veáis si realmente es original o no yo me he comido este papel locrois es una vergüenza voy a repetir ha sido sex lo han hecho mal y pues simplemente quería avisaros con esto así que por mi parte nada más espero que odio que toméis de verdad mucha precaución con estas cosas el mundo del coleccionismo del coleccionismo de videojuegos está en un momento difícil pero bueno si tomamos nuestras medidas seguro que sí que acabaremos con estas cosas así que nada más por mi parte gente no me alargo más ha sido un video largo pero bueno quería explicaros toda la situación y como ha sido así que nada más por mi parte gente de verdad andaros con mucho ojo nos vemos en el próximo video de mi canal adiós de mi parte Gracias.